Ocho municipios del departamento requieren 80.000 recolectores de café para la presente temporada, entre ellos abejorral, que concentra el 70% de la producción entre septiembre y diciembre. Actualmente en los 94 municipios cafeteros del departamento están recogiendo su cosecha principal. Sin embargo, en esta localidad del Oriente Antioqueño, junto a Andes, Betania, Betulia, Ciudad Bolívar, Concordia, Fredonia y Salgar solicitan trabajadores extra que deberán llegar de otras regiones del país. Con el objetivo de atraer a los recolectores, el Comité de Cafeteros de Antioquia lanzó la campaña Plan Cosecha, en las que garantizan pago justo, pesa exacta, alojamiento, alimentación y cafetales altamente productivos. Quienes deseen hacer parte del proceso no necesitan experiencia, pero los extranjeros deben tener el permiso temporal de trabajo y permanencia. Los interesados pueden comunicarse a la línea gratuita 018-415-999.